Hola que tal amigos de MGR Maquinaria, andamos acá revisando un camión, un Kenworth, está teniendo problemas con él, dice que increase the rate en 3 horas, ya lo escaneamos, tenemos un problema aquí, como ustedes pueden ver, no está marcando el DEF, al no marcar el DEF, pues el camión va a entrar en the rate, que viene siendo como, básicamente como limp mode, las trocas, solamente va a correr como a 5 millas por hora, este camión en particular, este es un Kenworth, tenemos un Kenworth T880, año, no sé qué año será, vamos viendo por acá, 2018, y pues no sé si ustedes habrán oído, todos los problemas que han estado causando, partes, en especial en estos camiones, y todos los camiones que andan, que andan moviendo mercancía, están teniendo problemas con, el marcador de, de nivel del DEF, vamos a reemplazar el filtro también, a ver si podemos solucionar este problema, aquí hay que quitar una tapa, va agarrada por 4 tornillos, la tapa que están viendo aquí, y este es el marcador de nivel del DEF, este es el marcador de nivel del DEF, estas son las salidas del DEF, y estas son las entradas de anticongelante, para mantener el DEF caliente en el tiempo de frío, que no se va a congelar, bueno, aquí lo más difícil, es accesar a la, a la ploga, aquí con un pequeño desarmador, hay que levantar esta parte de aquí, introducirla, y levantarla así para poder este, poder desconectarlo, es desconectada la ploga, ahora si la podemos sacar, ahí va a venir, vamos a abrir, ok, ya tenemos desconectada aquí nuestra, nuestro arnés, algo muy importante, aquí es limpiar la zona, antes de que vayamos a, a quitarnos otros, que vayamos a destapar el tanque del DEF, pues ya sea que vayamos a cambiar, bomba, que por cierto el sistema de bombeo, en este tipo de, de camiones, esta en la parte de abajo, esta, son nomás las que succionan, este, aquí tenemos, salida y retorno, pero, aquí está la, en esta parte de aquí, tenemos el, el marcador de nivel, del tanque, es lo que nos está causando el problema ya, una enjuagada, enjuagada con agua, por decir, la podemos quitar, muy importante, aquí cabe señalar, que cuando ustedes van a destapar esto, hay que tener ya la pieza nueva, para instalarla, y estas como se quitan, solamente es un cuartito de vuelta, es lo único, así podemos quitar la, la pieza, esperemos, no vamos a necesitar quitar el tanque, parece que no, en modelos que tengan camarote, se va a necesitar, casi 100% remover, el tanque, esperemos que aquí no, parece que tenemos, suficiente espacio para trabajar, parece que ahí viene, vamos a ver, bueno amigos, pues ya volvemos, con esta, con esta unidad que está dañada, vamos a, a proceder a instalarla, la sending unit, ya la tenemos por acá, nos llegó una nuevecita, parte original de Packard, viene con su nueva liga, y pues bueno, aquí está la unidad, que se dañó, esta ya no quiso funcionar, esta ya no quiso funcionar, vamos a apuntar, en marcha, y vamos a utilizar, la blanca, esto aunque no quiso funcionar, vamos a poner la… y con coño… se divino, Ah, pero parece que las mangueras Son Son de tres cuartos Pues también ahí tenemos ya las abrazaderas instaladas Vamos a quitar esta bolsita aquí que estaba Protegiendo nuestras líneas De contaminantes para Poner las mangueras de Del anticongelante Quedaron al puro centavo las abrazaderas Estas aquí Pero ponemos esta otra Con una mano un poco difícil Y ahora si Los vamos a apretar Ahí estamos Ahora si vamos a instalar las líneas de EF Ahí tenemos ya nuestras líneas de EF Líneas del anticongelante instaladas Ahora si vamos a empezar a instalar la ferretería para atrás Bueno acá le acabamos de hacer un reset Ya el camión ya no está en Ya de hecho no va a entrar a A deraid Ya salió de Del deraid Le quedaban tres horas Precisamente porque ahora si ya Ya nos marcó el DF Ya nos está marcando el nivel del DF Era todo lo que Lo que estaba pasando Esta era una de las razones Que había tanto camión En Estados Unidos Que estaban quedando Pues tirados en la carretera Y pues no había No había absolutamente partes Para Para repararlos Ahorita lo que nos está saliendo Vamos a ver aquí Bueno está saliendo el código Que hay una norma La normalidad En la temperatura del DF Eso se va a controlar Mediante el También tome su temperatura Acabamos de poner una Una unidad nueva Vamos a ver si podemos Arreglar eso del ¡SUSCRIBET! ¡SUSCRIBET! Vamos a ver si podemos Bueno, esta es la manera de hacerle bypass el sensor aquí del anticongelante en estos camiones cuando les de problemas en este tipo de de camiones con este tipo de motores un puentecito ahí solamente ya le ponemos tape y pues ya lo podemos poner por aquí en un lugar seguro donde no no esté dando lata ya no tenemos ningún warning sin embargo tenemos todavía la luz del check engine prendida por el sensor ese que está desconectado pero ya no hay ningún warning referente a al sistema del DEV y ahora si está marcando este camión está listo ya no estaba ya no va a entrar en direct le quedaron aproximadamente en tres horas para que el camión se separara pero ahí estuvo ya era todo lo que tenía nomás el el sending unit de la del DEV era lo que estaba pasando aquí y pues bueno este es el aparato que esta es la bomba y se descarga el cemento aquí se descarga el cemento y pues empieza a pasar por todos esos tubos y pues ya lo dejan en el trabajo donde estén trabajando ya sea fundaciones o un camión es un Kenworth 880 2018 ahí quedó listo está listo para la batalla ya bueno amigos pues fue todo fue todo aquí en este vídeo espero les haya gustado este es su amigo jorge mgr diesel que pasen muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches en cualquier parte del mundo donde nos miren gracias y hasta la próxima